Durante el foro denominado Herencia Intangible y Cambio Climático, realizado en la sede Cancún Mese, se dio a conocer cómo los sectores cultural y culinario en México se ven afectados por el cambio climático. En este país sí trae un buen pretexto para comer algo rico. Pero, desgraciadamente, la influencia externa y en este caso el cambio climático están afectando fuertemente esto. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta los ciclos agrícolas. Y los ciclos agrícolas se ven totalmente afectados, el exceso de lluvias, luego las sequías, entonces ya no se producen los cultivos como tradicionalmente se producían. Los cambios en las lluvias, este año que fue un año particularmente de muchísima lluvia, que nos afectó muchos estados de la República, muchos, al norte también, Monterrey, fue muy golpeado. Afectan la producción de las fibras vegetales, de los barros, el secado de la cerámica y un sinfín de otras cosas. La UNESCO, preocupada por estas dos actividades reconocidas como Patrimonio Cultural Intangible, invita a la población a tener más conciencia ambiental para no sufrir escasez de comida típica o artesanías en el país.